Intervenciones urbanas. Casos. Urbanismo de arriba a abajo y de abajo a arriba. Las decisiones y acciones tomadas de arriba a abajo en el contexto urbano son aquellas que vienen desde las autoridades, representantes del poder y que afectan la experiencia cotidiana de los ciudadanos a través de las políticas públicas urbanas. A la inversa, las decisiones tomadas por los ciudadanos y encaminados por ellos mismos en el espacio colectivo, como un barrio, son parte de un urbanismo de abajo a arriba. En la práctica, ambos urbanismos ocurren y hasta cierto punto su coexistencia puede ser necesaria. En busca de un urbanismo más democrático, es necesario crear puntos de encuentro y articulación entre ambas formas de hacer ciudad. Las intervenciones urbanas ciudadanas se caracterizan por ser acciones estratégicas, comúnmente puntuales, en tiempo y espacio, que recurren a estrategias participativas y colaborativas involucrando a los diversos actores de la comunidad en las distintas etapas de su desarrollo, relativamente sencillas en términos de implementación y de bajo presupuesto, en comparación con los grandes proyectos urbanos. Muchas de ellas son temporales, devolviendo el espacio intervenido a su estado anterior una vez que han culminado, por ejemplo, el cierre de una calle para realizar deportes un día al mes o funcionando como acondicionamientos físicos del espacio urbano con elementos que luego serán reemplazados por una infraestructura y un diseño mejor logrado. Por ejemplo, la colocación de una ciclovía piloto. Es así que las intervenciones urbanas ciudadanas apuntan a varios objetivos, entre ellos los siguientes, comunicar y visibilizar una idea de forma rápida y accesible, proponer a prueba una idea para el posterior desarrollo de una intervención, demostrar sus efectos positivos en la calidad de vida de la comunidad, involucrar a los ciudadanos en la transformación de su ciudad, recuperar y activar los espacios públicos, generar debate a través de los cuales los ciudadanos ejerzan su ciudadanía, reunir a los diversos actores de la ciudad, vecinos, técnicos, empresas privadas y gobierno en torno a intereses comunes, crear y consolidar alianzas durante el proceso. Los beneficios de la intervención urbana es que promueve la recuperación, el mejoramiento y la activación de los espacios públicos, le da un nuevo significado al espacio público a partir de uso, gestión y concepción. Sus procesos ayudan a consolidar alianza entre los involucrados, permite poner a prueba una idea de forma rápida y económica, son una buena herramienta para crear puentes entre ciudadanos y gobiernos, demuestran a uno mismo y a los demás que los cambios son posibles, comunican de una manera efectiva ideas innovadoras a las autoridades y empresas privadas, generan ventajas inmediatas para la ciudad. Entre los tipos de intervención encontramos los parques, que consisten en el acondicionamiento de cajones de estacionamiento para la colocación de mobiliarios y plantas, con el objetivo de generar mejores espacios para el descanso, el encuentro y en general para la apropiación de los transeúntes y vecinos, a través del uso libre y cotidiano del lugar. Las plazas y parques de bolsillos, creados por ciudadanos, son espacios públicos construidos comúnmente en remanentes viales, lotes baldíos o espacios públicos en desuso, por lo que es recurrente que tengan formas irregulares que se adaptan a las dimensiones del lugar que les acoge. Estacionamientos para bicicletas. Los también llamados cicloparaderos son infraestructuras de distintas formas y capacidades, cuya finalidad es permitir el parqueo de bicicletas a los usuarios. Pueden ser privados o públicos y encontrarse tanto en espacios públicos como las calles, plazas o parques como establecimientos privados, comúnmente en los ingresos a restaurantes, tiendas y otros locales comerciales. Paraderos. Los paraderos de buses son espacios naturales de interacción. Muchos de ellos son permanentemente utilizados por los usuarios del transporte público. Estas características los convierten en espacios idóneos para ser transformados por medio de diseño que hagan a la esfera agradable y que en líneas generales faciliten la interacción entre las personas y con los vehículos del transporte público. Ciclovías piloto. Las ciclovías piloto son rutas ciclistas físicamente segregadas con infraestructura provisional ligera, movible y temporal. Tienen por objetivo ensayar con usuarios reales los comportamientos en la vía, identificar los principales problemas relacionados con los desplazamientos, la seguridad y la configuración de la ciclovía y conocer los posibles efectos de una futura infraestructura permanente en la dinámica del tráfico y en la zona de influencia. Los huertos urbanos son espacios creados dentro de las ciudades para la producción de alimentos. Sus dimensiones varían, pero pueden crearse en espacios relativamente pequeños. Si bien las azoteas y los jardines dentro del hogar son una buena opción para implementarlos, los espacios públicos como los parques también ofrecen una oportunidad para desarrollarlos con participación de la comunidad. Parques de juego. Consisten en espacios para la recreación. Suelen ser vinculados a los niños, aunque pueden estar dirigidos a un público diverso. Pueden incluirse una gran variedad de tipos de juegos, desde los más clásicos como el tobogán o el columpio, hasta otros más innovadores. Mientras más libertad para usar el espacio de múltiples formas, mejor. El juego es clave para el desarrollo pleno de los niños. Cuando el juego es llevado al espacio público, ponemos de manifiesto el derecho de los niños a jugar en una ciudad que los incluye. Actividades al aire libre. No todas las intervenciones consisten en transformar físicamente el espacio urbano. Algunas de ellas se basan en acciones efímeras que implican actividades al aire libre, ya sean acciones orquestadas u otras que congregan a multitudes con ganas de hacer ejercicios y divertirse, como los aeróbicos o los bailetones. Todos contribuyen a recuperar los espacios colectivos de la ciudad. Estrategias proyectuales. El sistema territorial como estrategia proyectual contemporánea, Una lectura territorial en la complejidad de los procesos de intervención para la transformación de bordes urbanos es una búsqueda por comprender la relación entre arquitectura y ciudad, o mejor aún, entre arquitectura y territorio, a través del planteamiento de inquietudes acerca de estrategias que estén encaminadas hacia la construcción de un sistema de estructuras para la transformación de entornos de borde urbano y que propende por la definición de posibilidades de actuación disciplinar en el marco de procesos proyectuales. Un caso práctico es el Urban Bloom, que fue un experimento en el espacio urbano y las actividades que toman precedencia sobre la intención del diseño o las necesidades de la infraestructura. La única necesidad aquí era la libertad y la intención es la alegría. Urban Bloom renueva y vigoriza el urbanismo. De hecho, la ubicación original era un estacionamiento transformado en un jardín urbano ideal y construido completamente a partir de medios artificiales, que es un proyecto para una ciudad que enfatiza a las personas. En conclusión, las intervenciones urbanas son acciones estratégicas que recurren a estrategias participativas y colaborativas con la participación ciudadana. Encontramos ciclovías, las plazas, parques de bolsillo, huertos urbanos, etc.